Una familia tipo necesitó casi 74 mil pesos para no ser pobre. Durante noviembre, esa misma familia compuesta por una pareja y dos hijos, necesitó percibir ingresos por 31 mil 724 pesos para adquirir la cantidad mínima e indispensable de alimentos para no caer en situación de indigencia. La canasta básica total subió 2,1%, mientras que la canasta básica alimentaria aumentó un 2,6%. Una familia de cuatro integrantes necesitó 73 mil 917 pesos para superar el umbral de pobreza en noviembre. En tanto, requirió 31 mil pesos con 724 mil para no caer en la indigencia.